Era una tarde muy silenciosa Cuando te vi por primera vez Te di mi nombre en ese momento Y al poco tiempo mi amor te di El sacrificio que hacías por verme Fue suficiente para saber Que tu cariño era sincero Pero no pude corresponder Al poco tiempo tu te alejaste Pero hace poco te volví a ver Acompañado te vi en la iglesia Y puedo jurar que no eres feliz Tu no dijiste una palabra Pero en tus ojos pude leer Que me decías vuelve conmigo Yo te prometo hacerte feliz Había pensado volver contigo Pero no quiero a nadie ofender Yo seguiré sufriendo en silencio Es mi destino y me aguantaré Al poco tiempo tu te alejaste Pero hace poco te volví a ver Acompañado te vi en la iglesia Y puedo jurar que no eres feliz 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 Y puedo jurar que no eres feliz